El me levanta El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará 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 Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En su mano me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En su mano me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Tú los levantas Él me levantará En su mano me sostendrá Él me levantará En su mano me sostendrá Tú me levantas En su mano me sostendrá Así es el Señor Él me levantará 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 Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte Ya no es suficiente en la canción Lo que tú me pidas, yo te quiero dar No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti, a ti Es más que una canción Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte Ya no es suficiente en la canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y que tú me pidas, lo que vengo a darte Y que tú me pidas, mi amor Y que tú me pidas, mi amor Y que tú me pidas, mi amor Yo vengo a darte mi ofrenda de amor, hoy quiero tocar tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a ver de ti, a ti, hoy te vengo a ver de ti, a ti. A ti, hoy te vengo a ver de ti. ¿Por qué no vienes delante de Él? Adorarle, a contemplar su hermosura. El Salmo 45 dice acerca de Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios, contempla su hermosura y adórale. Reboza mi corazón con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hombres. Eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Vemos a mi corazón con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón, y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti eres el más hermoso. Sobre ti eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti eres el más hermoso. Sobre ti eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti eres el más deseado, porque sobre ti eres el más deseado. De los hijos de los hombres Sobre Ti La gracia se derramó sobre Ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre Ti La gracia se derramó Porque sobre Ti La gracia se derramó Porque sobre Ti La gracia se derramó Eres mi abrigo Mi refugio, mi pan y escudo Nada sin Ti Hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en Ti Seguro estoy Música Seguro estoy Seguro estoy Seguro 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 Amado Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor Eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, amén Aleluya Aleluya Reina es tú, poderoso Dios Aleluya Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Aleluya Aleluya Reina es tú, poderoso Dios Aleluya Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú El que está sentado en el trono El único digno de gloria y honor Amado de mi alma Te adoraré a ti Si el cielo y la tierra se posan ante ti Amado de mi alma Santo, 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 el Señor Dios poderoso Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Amén. Un gemel, un gemel que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Amén. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Sí, Señor. Y que tu unción me pueda transformar. Úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma, y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero, solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar. Señor, úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úrgeme, Señor, úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dentro de mí que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe. Cuando oras avanza el caminar vencerás Cuando oras las dinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia todo imperio cae Cuando oras Cuando oras cuando oras recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar al caer volverte a levantar cual soldado valiente la victoria él te dará Revestido Revestido de la unción cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo pelearás seguro Ten fe avanza al caminar vencerás Cuando oras Cuando oras las dinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia todo imperio cae Cuando oras Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar Al orar verás el mar dividirse los muros caer los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás resgaurarse enfermo sanar heridas curarse la maldad de este mundo menguará sólo debes orar sin cesar Cuando oras las dinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia todo imperio cae cuando oras cuando oras se va la enfermedad cuando oras recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar cuando oras cuando oras se rompen cadenas cuando oras todo yugo se quiebra debes orar vive con fe cuando oras las dinieblas se van cuando oras tu victoria tendrás si tienes fe si tienes fe cuando oras se va la enfermedad se va la enfermedad y la gloria y la gloria se va la enfermedad se va la enfermedad se va la enfermedad